Wilmar Barrios En la salida de Tigre Van a apretar los dos interiores, Nández y Pérez ¿Y dónde está Barrios? Parece superado, pero empieza a correr Ya se posiciona para armar el triángulo con los centrales Nunca pierde el centro Es asombrosa su capacidad para ubicarse bien e interceptar pases Acá ataca Boca Pero Barrios está ubicado ahí Por si el equipo la pierde Y para presionar enseguida Y otra vez Parece superado Pero ahí recupera No solo es portar un pase, sino ganar el gol individual Llevar al delantero rival a tu zona favorita Ahí Barrios sabe que tiene que ir a presionar Y otra vez interrumpe Pero no es un corte La pelota es de su equipo Siempre ahí el triángulo con los centrales Y recupera la pelota Y después ¿Cómo la maneja? Un pase fácil Boca presiona Con cinco El sexto es Barrios Que está encima De uno de los mediocampistas de Tigre Es Cachete Morales Parece otra vez superado Y gana dos veces Y le cometen falta Formidable su lectura Su anticipación Y cuando no lo logra con la cabeza Lo logra con las piernas Es rápido De pies Y de cabeza Miren esta cobertura Sobre Hanson Y además el pase Para que Boca salga tranquilo ¿En qué va a terminar esto? Ya estaba Cardona por el medio Y esta conexión Se da Para el penal La falta de Pérez Acuña Pero todo nace De un balón recuperado por Barrios Estamos ahora Traqueando lo que corre Fíjense cómo arma el triángulo Con los centrales Y él se va Posicionando Por donde cree Que puede pasar la jugada Y otra vez Quite Y gambeta Y pase Completo Ahora la anticipación Lanzamiento largo Siempre está donde lo necesita el equipo Y la capacidad para recuperar balones Que Parecen perdidos Acá provocando el lateral Para Boca Esta es la acción En la que termina Con el remate de Bebelo Reynoso Nández Un pase más Bebelo Bien abierto por la derecha Tirando diagonal Para Enganchar hacia el medio Y pegarle de zurda Barrios ¿Se acuerdan? No el penal Pelota recuperada por él Todo tigre Desde el centro hacia la izquierda Él TAC Busca hacia la derecha Guanchope Y gol de Jara Barrios En un nivel Superlativo Dominando Todos los aspectos del juego Y